Shalom, nos encontramos una vez más desde la ciudad de Yerushalayim para compartir palabras de Torah, Bezirat Yishmaya. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio que hemos venido haciendo sobre los escritos del profeta O'Shea, O'Shea An-Nabi. Y la ocasión anterior terminamos el capítulo 5 y empezamos un poco con lo que son los pasukim del perec 6, del capítulo 6. Pero vamos a retornar e iniciar desde el pasuk 1. En esta ocasión tenemos aquí una traducción ya al español para no estar trabándonos con las traducciones. Empieza así el capítulo. Vamos, retornemos al Eterno porque Él ha desgarrado y Él nos curará, ha herido y nos vendrá. Nos dará vida luego de dos días y en el tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Ya habíamos hablado en las dos ocasiones anteriores que este pasuk se interpreta de diferentes formas. Se dice que Hashem está aquí dando una señal, un remes al pueblo de Israel que en el futuro vamos a tener la geulá, que es la redención, y también Tejiyat Ametim, el levantamiento o la resurrección. Porque dice así el pasuk 2, nos dará vida, primero nos va a dar vida, que la geulá es eso, nos regresa a la vida. Cuando nos regresa a la tierra de Israel, revivimos como nación, revivimos como pueblo. En el exilio éramos un conglomerado más de gente, en el exilio éramos vagabundos de cierta forma, que iban de un lado a otro, movidos por el viento, por la voluntad de las naciones, pero en Israel revivimos como nación, nos fortalecemos como pueblo. Dice, y después de eso nos va a levantar, dice en hebreo, Yacumu benegié, nos levantaremos y seremos. Primero nos va a traer, nos va a dar vida, y ahora nos va a levantar, nos va a levantar, ¿qué? El templo, el tercer templo, también de ahí habíamos visto la vez pasada, que dice, durante dos días nos va a dar vida, y en el tercero nos va a levantar. De ahí entienden algunos sabios, la señal de los dos templos primeros que van a ser destruidos, y el tercero en el que ya no va a ser destruido, y en el que vamos a ser. Dice, nos levantará y seremos. Y también, como expliqué, ven ahí la geula, y después de la geula, del reinado de Mashiach, Tejiyat Ametim, el levantamiento de los que han fallecido, la resurrección de los muertos. Y aquí viene un Pazuk muy importante, el Pazuk número 13, Conoceremos y persistiremos en conocer al Eterno, Como el amanecer que es segura su salida, Vendrá como la lluvia sobre nosotros, Y la lluvia posterior que riega la tierra. Explican los sabios, Dice, este Pazuk, en su primera parte, Encierra, ¿Cuál es lo que busca Hashem, Lo que quiere Hashem, Del pueblo de Israel? Dice, lo conoceremos. Primero lo vamos a conocer, Porque si no lo conoces, ¿Cómo lo vas a buscar? Y dice, lo conoceremos. Pero no nos va a bastar con conocerlo a un nivel. Vamos a querer conocer más de él. Por eso, Entendemos y sabemos que está hablándonos de la, De la época en la que Mashiach va a estar reinando. Porque va a ser en la época en la que va a ser revelado para nosotros, Que lo vamos a buscar más y más. Hoy en día, desafortunadamente, El pueblo judío lo busca un poco, Pero no al 100%. En la época de Mashiach, El pueblo de Israel va a buscar y continuar buscando a Hashem. ¿Qué es lo que dice este Pazuk? Y de nuevo, habíamos hablado, Dice, como la lluvia sobre nosotros, Y como la lluvia tardía que riega la tierra. Dice, no solamente va a ser la primera, La primera entrega, La primera dadiva, Sino una dadiva más fuerte todavía, La segunda. Cuando crees que ya ha recibido todo, Llega los campesinos, La gente del campo en Israel, Llega la tierra. Ahora justamente pasamos, Estamos pasando las épocas de lluvia. Estamos a punto de llegar al final de la estación de lluvia. Y justo en este mes, En el último mes, Antes de la fiesta de Pesach, Entre Adar y Pesach, Entre Purim y Pesach, Es donde se esperan las últimas lluvias. Y de estas lluvias va a depender, Digamos, Cómo va a crecer el fruto. Cuánto va a llegar a abrir. A recibir. Y así va a ser igual en esa época. Vamos a estar esperando la primera lluvia, Pero también las tardías. Pregunta, ¿Qué te haré o Efraín? ¿Qué te haré o Yehudá? Vuelven las críticas. Pues vuestra bondad es como la nube de la mañana. Es casa, efímera. Y como el rocío de la madrugada, Que se va rápidamente. Dice, Por eso he labrado con los profetas, Y los he matado con las palabras de mi boca. Y ahí hace referencia, A que él está mandando, A los nevim, A los profetas, Para advertir al pueblo de Israel, Al reino del norte, Que el mal comportamiento En el que se están conduciendo Durante doscientos años, Los va a llevar al aniquilamiento. Pero ellos no escuchan Las reprimendas de los profetas. ¿Acaso tu juicio, Como la luz saldrá? Porque la bondad deseo, En vez de los sacrificios. Y conocer a Hashem, En vez de las ofrendas del holocausto. ¿Por qué dice esto, En este momento? No está diciendo que quiere, Que se hayan erradicado los sacrificios. Pero recordemos que Efraim, El reino del norte, Está sacrificando en lugares, Que Hashem no escogió. Yerushalayim está en el reino del sur, Y ellos sacrifican, Como ya hemos dicho, Y vamos a repetir, Están sacrificando en el norte, Donde Dan, Y en Betel, Que no son lugares que Hashem pidió. Y no solamente que están sacrificando, Fuera del templo, Sino que se sacrifican a ídolos, A becerros de oro. Por eso dice, Yo quiero obediencia, Yo no quiero tus sacrificios. Y que me conozcas, Quiero más que las ofrendas del holocausto. ¿Por qué? Porque si no sabes a quién estás ofrendando, Ofrendas por ofrendar, Y es como, Como un barco, Que va por el mar, Pero que no lleva fijo, Lleva el rumbo fijo. Igual dice esto, Tus sacrificios, Si no me conoces, Tus sacrificios, Si no son para mí, En el lugar que escogí, No los quiero, No me sirven. Eso es lo que está hablando, En este pasuk. Pues ellos, Tal como Adam, Transgredieron en mi pacto, Allí me han traicionado. Y dice, Gilad, Un poblado de los que obran con iniquidad, Gilad ha estado acechando la sangre. Si estudiamos, Que es Gilad, Gilad, Era una de las ciudades, Que se habían nombrado como ciudad de refugio. A la ciudad que una persona, Que por error hubiera matado, Tenía ese lugar, Como refugio, Para escapar de una pena de muerte, De una ejecución, Y esperar a un juicio justo, Que lo librara, De la muerte. Dice, Pero Gilad, En vez de ser la ciudad de refugio, Te has convertido, En una trampa, Para la gente, Que busca justamente eso, Refugio, La gente que está buscando, Un lugar donde sentirse seguro, En vez de recibirlo, Y darle seguridad, Los estás matando tú mismo. Entonces, Has dado vuelta, A la meta que Hashem te puso. Y esto está siendo una referencia, A que la maldad en el reino, Ha crecido de tal forma, Que incluso las ciudades, Que tenían que ser, Un lugar de tranquilidad, Para los demás, Están convirtiendo en lugares, De derramamiento de sangre. Y dice, Como espera el hombre, Las hordas, Los bandidos, Así el grupo, De sacerdotes asesina, En común acuerdo, Porque perversión, Han hecho. Y de nuevo, Aquí no está hablando de los sacerdotes, De la tribu de Aarón, Sino de los sacerdotes, Los que, Con engaños, Han llegado a ser, Los sacerdotes, En el reino del norte, Que no son, No son los sacerdotes de Aarón, Son otros, Otras personas, Que hacen pasar por sacerdotes, Por, Por Kuanin, Y, Que también, Tienen malas, Malas, Eh, Eh, Cualidades, Y, Se dedican a esto, Por negocio, Y no porque Hashem, Les ha mandado, No porque buscan apegarse a Hashem, Sino porque, Es su modo de subsistir, Dicen aquí, Son falsos sacerdotes, No son, No son de la familia de Aarón, Dice, En la casa de Israel, He visto algo horrendo, Cual es la casa de Israel, Betel, Betel, Que como dijimos ya, Es donde se sacrifican, Eh, Los, Eh, Los, Los sacrificios, Para el becerro de oro, Que está ahí, Dice, Allí, En la casa de Israel, Se está, Pervirtiendo Efraín, Y se impurificó Israel, ¿Por qué? Porque ahí hay, Una, Una bodasara, Hay idolatría, Por lo tanto, No, No, En lugar de ser la casa, De santidad, Es una casa, Que, Que trae todo lo contrario, Y de ahí también, Yehuda, Dice, Sacó una rama, Cuando iba a hacerlo, Retornar del cautiverio, De mi pueblo, Dice, Lo mismo va a pasar con Yehuda, De nuevo, Esto está hablando, Oshea, Unos, Pocos años, Antes de ser enviados, Al exilio, Y como dijimos, La vez pasada, En este momento, El reino de Yehuda, Está bien, Pero van a pasar, Dos generaciones más, Dos reyes más, Y entonces, Va a empezar, La decadencia de Yehuda, Por eso también, Desde aquí, Lo está advirtiendo, La decadencia de Yehuda, La decadencia de Yehuda,